Hola amigos, bienvenidos a mi canal Perú. El alcalde de la Municipalidad de Moche, en Trujillo, exhortó a la población a seguir con sus actividades normales, por lo que no acatará la cuarentena. Además, ofreció el pago de sepelios a las víctimas del COVID-19, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Vamos a ver más detalles de estas medidas en la siguiente nota. El alcalde del distrito de Moche, en la provincia de Trujillo, César Arturo Fernández, manifestó públicamente que su distrito no acatará la cuarentena dispuesta por el gobierno central y exhortó a los pobladores a seguir con sus actividades habituales. El anuncio lo hizo frente a un grupo de trabajadores municipales, a quienes alentó a seguir laborando. Además, criticó a aquellos empleados mayores de 60 años que no asisten a su centro de labor por temor a contagiarse con el nuevo coronavirus. Hay muchos funcionarios públicos, dentro de ellos estables, que por el hecho de tener 60 años a más, están en sus casas ganando un sueldo sin mover un dedo, supuestamente por un riesgo. Y ellos están muy gustosos que sigan las cuarentenas. Estas cuarentenas se han demostrado a nivel nacional que solamente traen hambre, miseria y problemas de salud física y mental. Alcalde anunció pago de velorios. Unas horas antes, la municipalidad distrital de Moche, a través de Fanpage, lanzó la campaña te pagaremos tu velorio para aquellas personas que hayan fallecido debido a la COVID-19 en el distrito. Según el comunicado, el costo del sepelio sería asumido por los gerentes de la comuna, previo cumplimiento de una lista de requisitos para el fallecido y su familia. Ser ciudadano de Moche y haber r***o por COVID-19, haberse detectado a tiempo la disminución de la saturación 95%, enviar foto y video que lo corrobore, recopilación de recetas, videos, etc. Se lee en el anuncio. Las reacciones al polémico anuncio no se hicieron esperar. Los pobladores de Moche y cibernautas, en su mayoría, cuestionaron este beneficio. En el distrito de Moche, 91 personas han fallecido producto de la COVID-19, en lo que va de pandemia, y 975 dieron positivo al virus, según la Sala Situacional del Gobierno Regional de la Libertad. El alcalde ya no soportará más la cuarentena, y hará en el territorio que gobierna lo que considere necesario. ¿Qué opinas del actuar del alcalde? ¿Crees que está siendo negligente al exhortar a la población a que no acaten la cuarentena? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Déjanos saber tus impresiones acerca de esta noticia en la cajita de comentarios. Dale like si te gustó este video, y suscríbete para que siempre estés enterado de todas nuestras noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!